WGDL 1200 AM, Pilares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Vito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad del Rey en Lázquez. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos están viendo en esta mañana. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Reciban un caluroso saludo de sus hermanos e Iglesia Ciudad del Rey. Así que en esta mañana le damos toda la adoración y toda la exaltación al Dios que es merecedor de toda la gloria y toda la honra. Aquí estamos como siempre, como dije, todos los domingos en la mañana, adorando y bendiciendo el nombre del Señor, tanto aquí para ustedes como aquí en la casa, donde hay un servicio de adoración presencial tremendo, donde la gloria del Señor se deja sentir día tras día. Le damos gracias al Señor por su misericordia y su amor. Reciban pues un saludo de nuestros pastores Ricky y Dores Grafals en esta mañana. Así que sean bendecidos en el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Que vemos como día tras día, Él deja ver el amor que tiene para con sus hijos, el amor que tiene para cada uno de nosotros. Las podemos ver día tras día y año tras año. Yo no sé tú que me estás escuchando en esta mañana. Si tú has podido ver que hay cosas que en tu vida se han seguido dando, cosas buenas, y es porque Dios lo ha permitido. Y muchas veces preguntamos, no, y quizás, ¿y qué de lo malo? Lo de lo malo viene de lo que nosotros vivimos, de lo que hay alrededor nuestro. De que no podemos escapar de las situaciones cotidianas, de las cosas diarias que el mundo y que en el mundo en que vivimos se está sumergido. Por lo tanto, nosotros no estamos en una burbuja, ni estamos guardados ahí. Que no nos toque la lluvia, que no nos toque el sol, ¿verdad? Nos toca a todos, pero sí estamos en la mano del Señor, donde el Señor nos mira día tras día, donde el Señor está viendo nuestro proceder día tras día. Él conoce nuestro corazón, Él conoce lo que hay en nuestra vida, Él conoce lo que hay en nuestro ser y en nuestro interior. Él sabe todas las cosas. Por eso Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por lo tanto, cada día podemos ver que Él se extiende, Él se, su mano de poder se extiende alrededor y sobre aquellos que le aman y que le buscan. Así que en esta mañana vamos a comenzar orando y adorando al Señor y dándole gracias por esta oportunidad que nos da de poder compartir contigo en esta mañana la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te adoramos a ti, te damos toda la adoración, toda la exaltación es tuya porque tú eres Dios. Tú eres Dios bueno, Dios de misericordia, el Dios grande que nos deja ver día tras día su inmensa misericordia y su inmenso amor. Gracias, Padre, por esta mañana, esta mañana hermosa, esta mañana que tú nos has dejado ver y abrir nuestros ojos para poder adorarte. No importa las circunstancias, Señor, tú sigues siendo Dios. No importa el problema, no importa lo que vayamos a enfrentar. Sabemos que tú estás de nuestro lado y nos llevas de tu mano. Tu palabra es clara donde dice que tus manos se extienden y nadie la puede aguantar y que si tú hablas, nadie te puede callar. Y ese es el Dios en que nosotros creemos, en ese Dios que nadie calla y que nadie detiene, que eres todopoderoso y gran Dios eterno. Así que vamos esta mañana y quiero compartir con ustedes un pasaje rapidito. Este pasaje se encuentra en Hechos 3. Es un pasaje que mucha gente conoce. Si no lo conoce, lo vas a conocer hoy. Es la historia de este hombre. Es Hechos 3, es la historia de este hombre que llevaban todos los días a la puerta del templo en Jerusalén y lo dejaban allí. Lo dejaban allí porque era lisiado. Y dice la palabra que lo dejaban. Era como si lo abandonaran a alguien como nosotros hemos visto muchas veces, que los colocan para que pidan. O sea, quiero decir, muchas veces personas que piden aquí en Puerto Rico que pueden pedir en una silla de ruedas, que están pidiendo quizás porque tienen alguna condición física y los colocan en algún lugar. Es que alguien va y los colocó porque es como llegó hasta allí. Por lo tanto, alguien los lleva para que pidan. ¿Qué pasa con esto? Solamente ellos lo saben. Pero a este hombre lo llevaban a la puerta del templo porque sabían que era la hora de la oración y que todos entraban y sabían y que eran muchos los que iban a llegar a ese lugar. Por lo tanto, lo llevaban allí y lo dejaban. Dice que lo dejaban en aquel lugar y se iban. Estuvo por muchos años lisiado hasta que en un momento, dice la palabra, en ese servicio de oración a las 3 de la tarde, mientras se acercaban al templo, dice que llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Un hombre lisiado del nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta y la dejaban allí. ¿Qué pasa? Que ese día Pedro y Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron a orar. Cuando fueron a orar y entraron, él estaba pidiendo dinero porque en ese tiempo, y diríamos en ese tiempo y ahora no tanto, pero también cuando vemos personas así, mucha gente tiende a dejarla a un lado, a no atenderla, a no enfrentar la situación que está pasando esa persona. Como que nosotros no queremos identificarnos mucho con ella, ni con el dolor de la persona, ni con la situación, porque sabemos que eso también nos trae a nosotros, a mucha gente con pasión y a otros que no le interesa. Pero como que la persona que tiene alguna condición, aunque eso ha ido mejorando, tratamos de que no sea con nosotros a quien nos toque poder ayudar. ¿Qué pasa? Digo con nosotros por decir mucha gente, pero Dios ha puesto compasión en aquellos que amamos al Señor, en aquellos que buscamos su rostro. Dios ha puesto compasión y realmente le buscamos y le adoramos, y realmente tratamos de ayudar y de darle la mano al que necesita. ¿Qué pasa? Pedro y Juan se acercaron a él y lo miraron fijamente y le dijeron, míranos, cuando se le acercaron, le dijeron, míranos. Pedro y Juan sabían que allí estaba para pedir dinero porque no había otra cosa, ya ellos se habían formado en esa, eran judíos que se habían formado en esa sociedad, donde sabían que a los lisiados y a la gente que no era productiva para la sociedad, los tiraban a un lado para que simplemente pidieran. Pues entonces Pedro y Juan ya estaban acostumbrados, sabían que eso era parte de la cultura o de la convivencia día tras día. Pero se acercaron a Pedro y Juan y le dijeron, míranos, el hombre, el lisiado, los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Dice que este hombre los miró, pero ansiosamente porque les iba a dar dinero. Me imagino, se le dice, si estamos pidiendo, si alguien está pidiendo dinero, le dice, míranos, va a pensar, el que está pidiendo dinero va a pensar, ah, ya me los gané, o sea, hice el día, pero sí habían hecho el día, pero de otra manera, sí había hecho el día, pero de otra manera. Por lo tanto, Pedro, lo importante aquí es que Pedro y Juan, cuando se le acercaron, Pedro le dijo, yo no tengo plata ni tengo dinero para ti, pero te daré de lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Le dijo, yo no tengo dinero, ni tengo plata, pero hay algo que es mayor que eso que yo tengo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y hay mucha gente, o sea, que no solo, que tiene mucha necesidad. Es que estoy pensando que cuando hablo de otra gente que tiene necesidad, hablo de mí y hablo de todos los que nos rodean. Todos necesitamos de algo y todos creemos que necesitamos algo, pero Dios es el que sabe realmente lo que tú y yo necesitamos. Este hombre pensó que lo que necesitaba era el dinero porque era lo que tenía que llevar o sacar del día. Era la urgencia, era la ansiedad que tenía. Tengo que regresar con algo, si no me voy a morir. O los que me pusieron aquí, a lo mejor me indagaban o trataban de decirme qué fue lo que pasó, que no pudiste alcanzar nada. Pero Dios sabe realmente de que nosotros tenemos necesidad. Hay veces que nosotros pedimos y nos recibimos por dos cosas. Una porque no sabemos pedir y otra porque esa no es realmente la necesidad nuestra. Dios es el que conoce total y realmente la necesidad de tu corazón y mi corazón y sabe lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. Y en esta mañana Dios te quiere decir que él conoce tu necesidad, que él conoce lo que tú realmente necesitas, qué es lo que realmente es bueno para ti. Todo lo que proviene de Dios es bueno, dice la palabra. Dice que él solamente puede dar cosas buenas a aquellos que se la piden. Por lo tanto, tenemos un Dios a quien nos podemos acercar y pedirle. Muchas veces pensamos, no, Dios mío, lo único que tengo es pedir. ¿Sabes qué? Tú puedes acercarte a la presencia del Señor a pedirle. Porque cuando nosotros decimos el Padre Nuestro, dice el Padre Nuestro que estás al cielo, danos el pan diario de cada día. La oración es una oración de petición. Le está diciendo, dame, dame lo que me pertenece. Dame el pan mío, dame el pan nuestro de cada día. Dame lo, y nosotros podemos acercarnos a Dios y decirle, dame lo que me pertenece. No con una actitud de arrogancia, sino con una actitud de humildad, donde nosotros reconocemos que él es el que tiene lo que nosotros necesitamos. No es lo mismo tú pedir y exigir, que ir donde la persona y decirle, yo sé que tú tienes lo que yo necesito, y yo necesito ahora que recibirlo. Por lo tanto, el hombre miró a Pedro y Juan, y como dije antes, dijo, aquí sé el día, pero sí lo había hecho de otra manera. Lo había hecho de la manera más amorosa y más sublime que Dios puede hacer por nosotros, y es suplir la verdadera necesidad nuestra. El hombre se levantó y comenzó a caminar. Pero dice la palabra que Pedro le ayudó, lo agarró de la mano, lo levantó y él caminó. O sea, vemos un hombre, a Pedro y a Juan, capaces de hacer lo que fuera, y entendiendo en su corazón que Dios había hecho algo tremendo y maravilloso, que ellos podían compartir con otros, que ellos podían compartir el gran amor, que ellos podían compartir aquella experiencia sobrenatural que estaba sobre sus vidas, la unción que estaba sobre su vida de Jesús, ellos podían compartirla con otros, y por eso se le acercó, y por eso se le acercó y extendió su mano. ¿Con qué confianza Pedro fue delante de este hombre? Y se atrevió a decirle, levántate, levántate y anda, y dame la mano. Porque Pedro sabía en quién había creído, y sabía, el apóstol Pedro sabía en quién había creído, y sabía que él era capaz de responder y respaldar lo que él creía, lo que él había hecho, lo que él iba a hacer. Él era capaz de respaldarlo, porque ya se lo había dicho antes Jesús, cosas mayores que yo le había dicho Jesús, ustedes van a hacer. Por lo tanto, hay cosas mayores que Dios tiene para ti y para mí en esta mañana, y para nuestra vida. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, hay cosas mayores que Dios tiene para tu vida, que quizás no las has descubierto, porque has pensado que lo que está al frente de tuyo es la única necesidad que tiene. Pero Dios en esta mañana te dice, no, yo te conozco, no, yo conozco tu corazón, yo conozco tu interior, yo conozco de qué realmente tú tienes necesidad. Quizás me estás pidiendo esto, pero yo necesito sanar tu corazón. Quizás me estás pidiendo esto otro, pero necesito sanar tus emociones, necesito sanar tu alma. Muchas veces nosotros queremos cosas físicas que necesitamos, y todas las necesitamos y todas las queremos, porque empezando por mí, diría que yo tengo necesidades de cosas físicas, definitivamente, pero yo he entendido algo. Yo prefiero estar sana en mi interior, en mi mente, en mis emociones, para poder disfrutar lo que Dios me va a dar físicamente, porque podemos tener y ser suplidos físicamente de lo que necesitamos, pero eso no nos da la felicidad, porque todo se daña, y aquí todo tiene su tiempo de uso y su tiempo de vida, y hay unas cosas que nos van a seguir, y hay gente que empieza a pedir y a tener y a tener, ¿por qué? Porque esto nos satisface, y va más allá, porque nos satisface, y sigue con lo otro porque nos satisface. Y no estoy diciendo que no tengamos, al contrario, si tenemos las posibilidades, vamos a tener, y vamos siempre a cumplir con el Señor, con lo que Él le corresponde, y Dios va a suplir a nuestra vida. Pero no podemos suplir nuestra vida física, sin que nuestra vida emocional, sin que nuestra vida espiritual esté llena y esté sana, sin que nuestro corazón haya sido renovado. Y muchas veces nosotros caminamos aparentando, caminamos, aparentando estar bien cuando nuestro corazón está triste, cuando nuestro corazón está confundido, cuando sabemos que tenemos luchas interiores que muchos no ven, y qué bueno de aquellos que se levantan, y que en medio de la adversidad dicen, no voy a levantar mi cabeza, voy a caminar. En medio de la adversidad, no voy a estar dejando ver lo de caída que estoy, y voy a cobrar ánimo en el nombre de Jesús, que es muy diferente, ¿verdad? Porque lo hacemos en el nombre de Jesús, y cobramos ánimo y caminamos en pos de aquello que Dios quiere. Pero Dios conoce la necesidad nuestra, Dios conoce la necesidad de este hombre, y le dijo, yo te voy a dar y te voy a hacer, y te voy a cumplir lo que realmente necesitas, porque no vas a tener que pedir más dinero, no te van a tener que volver a traer, ni dejarte aquí, como si fuera abandonado para que pidas. Nunca jamás va a volver a suceder esto, sino que yo te voy a dar de lo que realmente te va a levantar, como hombre la autoestima, y como hombre dentro de la sociedad, que no vas a ser más marginado. Y yo creo que no hubo regalo mayor, ni dinero que pudiera pagar lo que este hombre recibió. Y Dios quiere hacer eso contigo y conmigo en esta mañana. Yo no sé si a ti te está hablando, pero a mi corazón sí está hablando, porque la palabra siempre viene de dos direcciones. Uno la habla, pero viene hablando al corazón de uno. Más adelante dice que la gente se quedó asombrada porque él era viciado de nacimiento, viciado o cojo, como dicen diferentes versiones, de nacimiento, y la gente quedó sorprendida del milagro que Dios había hecho a través de los apóstoles en ese momento. Quedaron sorprendidos. Recordemos que habían estado siguiendo a Jesús muchos de ellos, y sabían que esto los apóstoles podían hacerlo porque Jesús ya no estaba. Otros creyeron que Pedro y Juan eran dioses porque venían y hacían cosas maravillosas. Pero realmente lo importante aquí es ver que ellos lo hicieron y le dijeron en el nombre de Jesús yo declaro la sanidad de tu vida. Levántate y anda. Y eso es bien importante entender que es en el nombre de Jesús, es el único nombre en el que podemos ser sanos, es el único nombre en el que podemos ser salvos, es el único nombre en el que nosotros podemos levantarnos y caminar en otra dimensión, en otra dimensión quiero decir, de otra forma de vida, en un cambio de vida que puede traer. Solamente Jesús puede cambiar nuestro corazón, solamente Jesús puede cambiar y transformar nuestro camino, solamente Jesús es el que puede hacer este milagro. Nosotros muchas veces pedimos, nosotros muchas veces hablamos, pero no usamos el nombre de Jesús. ¿Sabes tú que es muy diferente hablar en el nombre de Dios que en el nombre de Jesús? Y te voy a decir por qué, quizás esto trae un poquito a mucha gente como, no sé si le abre más el sentido o lo confunde un poquito más, porque Dios llaman a, o sea, el nombre de Dios, a Dios, ese nombre se le da a muchas cosas. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, que hay un solo Dios, Jehová, Dios, el proveedor, el creador, el creador de toda la tierra, el que habla en la Biblia, es el Dios soberano. Pero sabemos que otras religiones tienen otro Dios. Y por eso cuando se habla de Dios, pues entonces no se sabe de qué Dios se habla. Y poca gente habla del nombre de Jesús, que es Dios encarnado. Y ellos le dijeron, en el nombre de Jesús, aquel a quien ustedes crucificaron, le dice después a los religiosos, en ese nombre nosotros sanamos. Ese es el nombre que nosotros utilizamos para sanar. Ese es el nombre que nosotros utilizamos para hacer las maravillas. Y para hacer los prodigios que salen de nuestras manos, que salen de nuestra boca. Y todavía en este momento, en este tiempo, ese nombre es sobre todo nombre. Ese nombre es el que ahora mismo, dice la palabra que se doble todas rodillas. Y es el nombre que podemos utilizar, y que debemos utilizar, para ver todas las cosas hechas. Para ver todas las cosas realizadas. Para que tu vida sea sanada. Para que tu casa sea restaurada. Para que tu hogar sea restaurado. Para que tu corazón sea sanado. Para que tu cuerpo sea sanado. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Porque dice la palabra, que en su nombre, todas las cosas van a ser hechas. Y cuando seguimos hablando, y leyendo más adelante, de qué pasó cuando se enfrentaron a todos los religiosos, que vieron ese milagro, le cuestionaron, como les dije antes, ¿pero cómo ustedes hicieron esto? ¿En qué? ¿Cómo se atrevieron? Y él le dice en el nombre de Jesús, el hombre que ustedes crucificaron. En ese nombre, es que este hombre es sano. Y dice que les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan dijeron, no, no, no vamos a dejar de hablar, ni vamos a dejar de contar, las cosas grandes, que hemos visto y que hemos oído. Y no vamos a dejar de hablar, ni de obedecer a Dios, y empezar a obedecer a los hombres. O sea, en otras palabras, no vamos a dejar de obedecer a Dios, para obedecer lo que el hombre diga, lo que ustedes digan. Ustedes serán los líderes, ustedes serán los religiosos, que nos mandan a callar, y que nos ordenan, que no hablemos en el nombre de Jesús. Pero nosotros no les vamos a obedecer a ustedes. Nosotros vamos a obedecer lo que Dios quiere que hagamos, y es que su nombre sea glorificado, sea escuchado, y sea conocido a través de las edades, a través de los tiempos. Y dice la palabra que los religiosos no se atrevieron a tomar ninguna decisión en contra de ellos, por miedo a la multitud que había visto el milagro que habían realizado, aunque luego fueron a la cárcel. Pero dice que temieron tomar represalias allí mismo, porque había una multitud que se agolpaba. O sea, cuando dice que una multitud que se agolpaba, no era que eran 10, ni que eran 20. Era que era una gran multitud que se agolpaba uno encima del otro, porque eran tantos los que habían visto el milagro, que estaban maravillados. Y yo me imagino que toda esa gente creyó. Que toda esa gente creyó. Por eso no nos podemos quedar callados de lo que Dios hace. Y dice que el cojo se guía a Pedro cuando ni siquiera que iba. Agradecido, alabando y adorando al Señor. Y que estaba agradecido de lo que había sucedido en su vida. Y nosotros debemos ser agradecidos de lo que Dios hace. Quizás estamos esperando un milagro de sanidad, y Dios está aquí, y el Señor está aquí para traer sanidad a tu vida. Y ese milagro de sanidad, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Que si alguien nos está escuchando, que si alguien nos está viendo y está padeciendo de alguna condición de salud, que le está pidiendo al Señor, o que entiende que no tiene salida, yo espero en el nombre de Jesús que hoy tengas la respuesta para tu vida. Que tengas la respuesta de sanidad. Que tengas la respuesta de la bendición del Padre sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu cuerpo enfermo. Y en el nombre de Jesús, yo oro ahora mismo. Y declaro sanidad física. Sobre todo aquel que tiene alguna dolencia, o alguna condición de salud, que ha venido a amedrentar, que ha venido a quitar la capacidad de realizar cosas cotidianas, como normalmente cualquiera la puede hacer. Que ha limitado a cualquiera de los que nos está escuchando. En el nombre de Jesús, yo oro para que venga sobre cada vida una unción fresca, una unción de sanidad, una unción del Altísimo, levantando y restaurando los cuerpos, y trayendo y sacando fuera de la vida las enfermedades como el cáncer, como los dolores musculares, como dolores físicos en el cuerpo, como cualquier otra condición diagnosticada, que muchas veces vienen y nos diagnostican. Y no tan solo eso, sino que entonces empezamos, y no, tú tienes esto, y de aquí parten al otro, y de aquí te asustan porque tienes otra cosa. Y de aquí el médico te envió para otro. Cuando vienes a ver, has visitado en menos de un mes, bueno, si tienes la oportunidad de que tengas la cita, te has visitado como diez médicos, porque todos te han enviado a uno tras el otro. Y tú, con la incertidumbre, ¿será que tengo algo? ¿Será que tengo algo? Y cada vez que vas y te vas a hacer un estudio, es pensando, Señor, que no aparezca nada, que no tenga nada, pero ya en tu mente te la bombardean, como que aquí puede haber algo. Y nosotros algunas veces dejamos que nuestra mente sea bombardeada, pero declaro en el nombre de Jesús que nuestra mente se renueva, que tu mente se renueva, que el Espíritu Santo viene sobre tu vida en estos momentos, trayendo paz, trayendo claridad, trayendo gozo hacia tu vida, trayendo bienestar, y trayendo la confianza y la certeza que el Dios Todopoderoso está contigo y que está con nosotros donde quiera que vayamos, que no hay cosa que nos suceda que Dios no intervenga para podernos sacar a través de ella. Dice la palabra que cuando pasemos, no dice que nos vamos a pasar por el fuego, no dice que nos vamos a pasar por el agua, pero dice cuando tú pases por el fuego, por el fuego de la prueba, por el fuego del problema, yo no dejaré que te quemes, pero cuando pases con las aguas, tampoco dejaré que te ahogues. O sea, no está diciendo que vamos a estar exentos de situaciones, de problemas, de angustias, que este mundo nos trae y que simplemente el hecho de estar vivo representa el que vamos a estar enfrentando situaciones diarias, pero el estar vivo es porque Dios le ha placido tener una persona que está hoy aquí hablando o que me está escuchando, que esté viva con un propósito, con un propósito eterno, con un propósito de amor, con un propósito divino para que tengamos y cumplamos algo que el Señor quiere y que podamos disfrutar de las grandezas y del amor y de la bendición del Señor sin importar las circunstancias. No es fácil, no es fácil, ¿verdad? Muchas veces pensamos eso, pensamos eso, que no es fácil y es la palabra favorita para poder excusar y escudar unas cosas en nuestra vida, pero si la palabra me dice claramente que yo estoy esculpida en la palma de la mano del Señor y es como yo decía ayer, si yo estoy esculpida y dice la Biblia, dice claramente que Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano es porque siempre nos está mirando porque no me digas a mí que si tú tienes algo escrito en la mano o alguna mancha o alguna cosa, tú no te la vas a estar viendo todo el tiempo. Pues por lo tanto, Jesús está viendo, Dios está viendo todo el tiempo a esa persona, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, te tiene ahí presente, Él no se ha olvidado de tus situaciones, de las condiciones, de lo que pudiéramos estar pasando. Hay un Dios que conoce tu necesidad, que quiere traer sanidad física, que quiere traer sanidad espiritual, emocional, que quiere traer sanidad a nuestros pensamientos y ese es el Dios que en esta mañana quiere habitar en tu vida y en tu casa. Así que Padre, gracias por esta oportunidad, gracias por ese amor inmenso, gracias por esa misericordia inmensa, Padre eterno, que tú tienes con tus hijos y porque tú nos dejas ver día tras día que tu amor excede cualquier situación, que tu amor excede cualquier circunstancia, que tu amor es mayor que nuestros problemas. Señor, que cada persona que me está escuchando o que vaya a escuchar esto, entiende, reconozca el gran amor de Dios, cuánto Dios le ama, cuánto amor tiene el Padre por cada uno de nosotros, que dio a su Hijo para que tú y yo estuviéramos hoy vivos y pudiéramos expresar y declarar su grandeza. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y que porque tú siempre estás que nos guardas, que nos cuidas y nos acompañas donde quiera que vayamos. ¿Sabes qué? No estamos solos. Hay un texto, hay un versículo que a mí me gusta mucho y yo digo, Señor, yo no estoy sola. Yo no estoy sola porque tu palabra dice que tu misericordia y tu amor me siguen todos los días de mi vida. O sea, yo tengo algo que me sigue, yo tengo alguien que me sigue y me sigue, me sigue todos los días. Su misericordia está detrás de mí, su amor está detrás de mí. ¿Para qué? Para que en el momento en que la necesite, ahí está. ¿Para qué? Para que en el momento en que yo me sienta sola o que nadie me quiere, ahí está. Él para decirte, yo te amo, yo estoy contigo, tú no estás sola, tú puedes conmigo, vas a poder enfrentar las situaciones, vas a lograrlo porque yo estoy ahí, porque mi misericordia está ahí cuando caigo y cuando veo que las cosas no las he hecho bien y que no le agradan al Señor, digo, gracias por tu misericordia porque ella me sigue, ella me sigue. Solamente necesita un corazón agradecido y un corazón que ame a Dios. Así que en esta mañana yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia en el nombre de Jesús y recuerda, somos Ciudad del Rey, estamos aquí en la carretera 129 y nuestros servicios de adoración son los domingos a las 10 de la mañana, así que te esperamos si no vas a ninguna iglesia, así que te esperamos y le damos gracias al Señor por tu vida, así que muchas bendiciones, muchas bendiciones, sean bendecidos en esta mañana, le damos gracias al Dios Todopoderoso por esta oportunidad y será hasta el próximo domingo, así que te podemos, como te dije, te esperamos aquí también presencial en un culto glorioso, maravilloso, hoy es un día de testimonios que nosotros tenemos aquí por las cosas grandes que Dios ha estado haciendo y que no nos debemos perder testimonios como la de un cojo que fue sanado y que la multitud vio, hoy estamos aquí celebrando los testimonios de lo que Dios ha hecho en la casa, cuando digo en la casa es dentro de la iglesia y la congregación, así que sean bienvenidos, sean bendecidos y bienvenidos cuando vengan aquí y nos visiten, Dios les bendiga. Has escuchado un programa más de la iglesia Ciudad de Rey en Lares, te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Eres yo. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla IWZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva.